Música Hola a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo Y bueno, hoy os voy a enseñar la actualización de Minecraft 1.7 Ya está disponible para descargar Y bueno, como veis, esto simplemente es una recolección de algunos biomas que me he topado por ahí Aparte, he visto algunas cosas nuevas que han cambiado Es la versión 1.7.2 Porque supongo que serán por algunos bugs que habrán aparecido en la primera versión Supongo que a lo mejor ponen una nueva 1.7.3, no lo sé Y bueno, aquí como veis, hay como unas sombras puestas nuevas, diferentes en los bordes de los bloques Como podéis ver Y es el único cambio así que he podido comprobar Aparte de, bueno, todas las cosas que han ido implementando en las snapshots Todos los diferentes biomas, como veis ahí, ese de me encanta Este de la nieve está... es que están muy chulos todos Me gustan casi todos los puntos que han sacado, la mayoría Estas islas flotantes que no sé si están ahí por casualidad o es así Y bueno, ya os he ido enseñando en todas las snapshots que he ido haciendo Las cosas nuevas que han ido sacando Y básicamente va a ser todo esto, lo nuevo Ya sabéis, descargaroslo ya Y como dije en un vídeo anterior, puedo hacer una nueva serie si me lo pedís en los comentarios Bueno, yo ya no tengo que decir nada más Hasta aquí he finalizado el vídeo Y nada, como siempre, espero que os guste Like, favoritos, suscribíos para más vídeos Y nada Hasta aquí el vídeo Adiós